¡Hola, Fiferos! Yo soy Cerecero y vamos a ver cómo pegarle de fuera del área en diagonal. Este tiro es increíble. Hay que perfilar al jugador en diagonal al contrario de la portería. O sea, que vaya caminando sin ver a la portería. Cargamos el tiro y ubicamos el stick hacia la portería. Eso va a crear un tiro cruzado. Es un bombazo impresionante. Le vamos a dar de 3.5 a 4 barras de fuerza para que amarre el tiro, Fiferos. Vean nada más los golazos que podemos crear. Practiquen el tiro cruzado por fuera del área y diviértanse. Yo soy Cerecero y recuerden, los Fiferos, metiendo un bombazo en diagonal, FIFA la vida.